Centro de la pista, por favor. Agradecer el que pueda haber un torneo de este tipo, que para ellos es una experiencia única y que para los padres, familiares y demás, pues también es una experiencia única. El que esté cansado levanta la mano. ¿De acuerdo? Eso se premia. Edu, no puedo, cambio y nos vamos al banquillo. Ritmo e intensidad. Ser nosotros. No sabemos hacerlo de otra forma, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Venga, va! ¡Un, dos, tres! ¡Guerda! Nuestros hábitos, nuestros hábitos siempre. Solo nuestros hábitos. Concentración. Objetivo número uno. Disfrutar. Disfrutar. ¡Va, va, va, va! ¡Vamos! 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 Gracias.